nuevamente por acá les saluda SomaGamer antes de iniciar con el siguiente vídeo los invito a que se suscriban a mi canal me busquen como SomaGamer pulsen el botón de mi perfil o la foto de mi perfil que tenga pulsen el botón de suscribirse y activen la campanita la campanita de la notificación activen todas las notificaciones continuemos con el siguiente vídeo hola qué tal amigos de youtube nuevamente por acá les saluda SomaGamer esta vez les comento que traigo un nuevo gameplay para mi canal se trata de clash of clans les comento hace rato tal vez unos tres o cuatro meses que no abro mi cuenta ya que me puse a jugar otros juegos tales como free fire o pop g y algunas veces fortnite les comento que dejé el jueguito ya que le metieron unas actualizaciones que no mucho me gustaron tal es como el del barquito donde tenía dos este barquito por acá donde tenía dos tenías otra tenías otra aldea entonces la verdad que no le puse mucha atención pero veo que algunas personas todavía juegan este juego y se los traigo por acá soy th10 si se dan cuenta tengo todavía las ballestas descargadas todas las trampas desactivadas ahorita las voy a activar tengo por ahí algunos arbolitos algunos troncos y por acá los recolectores estaban llenos si se dan cuenta todavía tengo por acá algunos muros nivel denigrante o no sé cómo le llamarán pero la cuestión están que tengo que mejorar varias cosas les comento que mi clan se llamaba dark legends si ustedes alguno de ustedes se quiere unir al clan por supuesto que los voy a estar aceptando por ahí soy nivel 5 y estos serán los integrantes mucho ya no que no lo juegan de mis amigos entonces les indico ahí que los voy a estar expulsando los que no no han estado activos y si más de alguno de ustedes se quiere unir a mi clan lo voy a hacer lo voy a aceptar entonces voy a pedir por acá aunque no las personas que tengo por ahí no me están no están apoyando el clan pero lo voy a pedir por acá tengo algunas investigaciones vamos a ver tengo estas pero me falta elixir bueno vamos a atacar voy a atacar vamos a buscar alguna batalla vamos a buscar alguna batalla les comento que anteriormente hice un vídeo recomendando a una a un amigo que me estuvo ahí pidiendo mega javier se llama me estuvo pidiendo que lo que lo recomendara en mi canal él me prometió que va a estar subiendo gameplays y tutoriales más a menudo él graba desde un iphone me parece que es un niño porque la voz es así bien agudita entonces si quieren visitarlo también tengo mi otra cuenta y otro canal que se llama arge arge lo pueden buscar por ahí en youtube voy a estar subiendo también vídeos en esa esa otra cuenta vamos a buscar un rival ahí que tenga elixir y oro suficiente vamos a probar por acá con éste vean todo lo que lo voy a atacar y la verdad no soy un experto en este juego me voy a disculpar si hago algo malo pero vamos a probar vamos a tocar vamos a ver por acá ahí están las ballestas aquí están los mojitos y pasó eso voy a atacar con los gigantes voy a poner un par de caracas voy a poner unos mojitos voy a poner más gigantes por ahí para que ingresen por ahí hay un mojito entonces voy a estar ingresando por ahí vamos a mandar a huevear un par de cositas voy a poner un par de caracas vamos a darle un par de caracas ya está donde están los gigantes no lo miro, no lo miro ahhh no habia nada ahi No era la intención Disculpad, ya he perdido bastante la práctica de este juego Por acá solamente saqué el 47% Espero sacar por lo menos el 50% Ahí están, por lo menos se le trajeron una estrellita Si quieren que estén subiendo más videos sobre este juego Flash of Clans con mi T10 Estaré subiéndolos por supuesto Los invito a que se unan a mi clan Dark Legends Y para que me apoyen a continuar jugando por acá Para que apoyen también mi canal por ahí en Youtube Lo encuentran como SomaGamer Subo gameplays, tutoriales y algunos random Es decir, algunas cosas de la vida cotidiana Tales como viajes o algunas experiencias que tengo en mi vida cotidiana Les agradezco haber visto por acá este video Si desean de que siga subiendo Por ahí tuve un bonus estelar Si desean de que siga subiendo videos en específico de algo Les invito a que me escriban por acá en los comentarios En la sección de abajo Los invito también a que le den un me gusta a este video Lo compartan Y si son nuevos O si acaban de encontrar mi canal Los invito a que también se suscriban Y le den al botón de la campanita Así como puedan visitar también mis redes sociales Ahí estaríamos amigos Les agradezco haber visto mi video En el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡SUSCRIBETE!